El árbol que tenemos aquí detrás es el Pinus pinea, también conocido como pino piñonero. Es un árbol robusto que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Su copa es aparasolada, su tronco es cilíndrico con corteza pardo-grisácea, sus hojas son aciculares en forma de aguja, las piñas son globosas y pueden llegar a medir de 8 a 14 centímetros de largo, sus frutos son los piñones, florece de marzo a mayo y se crían suelos frescos y profundos, principalmente sueltos y arenosos, pero también en calizos poco pesados. Habita en la región mediterránea y como curiosidades produce piñones comestibles, empleados en culinaria y en medicina popular se usaron para curar la tos y enfermedades del pecho.